Bueno, Néstor Melgar, quien es consultor guatemalteco, que se encuentra hoy acá en el cantón de Grecia, en el vivero Las Palmas, perteneciente al centro agrícola cantonal. Nos habla un poco sobre este taller, la importancia que tiene el taller para la siembra del aguacate. Buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estoy acá, parte de la empresa de Enzimas. Gracias. Sí, me da muchísimo gusto, lo felicito por este evento. La verdad es que es loable la actitud de los organizadores y considero que es un muy buen inicio, incluso aprovechando las experiencias que hemos tenido nosotros en otros países. ¿Cómo ha visto la siembra de aguacate que hay en el país, en Costa Rica? ¿Qué debe mejorar? Sí, bueno, definitivamente pues con esto se aprende todos los días y creo que tienen una muy buena iniciativa con estos eventos y me imagino pues de que irán progresando de a poco hasta llegar a un punto en donde podrían tener, después de haber abastecido su mercado, pues pensar a lo mejor en alguna exportación a algunos de los países más desarrollados y altos consumidores. Ahora, ¿el día de hoy ya hizo alguna exposición? No, pues la verdad es que no, solo he estado apoyando por ahí los comentarios de los colegas acá de Costa Rica y tratando así que de todo corazón aportar acá en campo nuestra experiencia.